Música Sindicalistas de salud toman instalaciones donde funciona la consulta externa del hospital nacional Así lo dio a conocer a Milcar Alay, secretario general del sindicato Frente Nacional de Lucha en Jalapa O sea que es un mandato de asamblea según la hoja de ruta que tenemos Empezamos con las áreas, puestos y centros de salud Y hoy estamos ya llevando a cabo la toma de la consulta del hospital Hasta que el presidente destituya a la ministra Se hablaba de algún momento que los médicos de la emergencia también habían participado en esta toma de instalaciones Dejando también quizás sin el servicio de la emergencia No, o sea que aquí solo estuvió el representante del sindicato de médicos O sea que la emergencia del hospital está cubierta por los médicos O sea que no hay ningún problema Lo mismo es en las áreas y en los centros y puestos de salud Pues está cubriendo con las emergencias de madres embarazadas, de niños O sea que no estamos obstacalizándole el servicio a la gente que llegue de emergencia aquí en el hospital ¿Hoy se une también personal del hospital a esta toma de instalaciones? Sí, o sea que como estábamos esperando el mandato de asamblea para los hospitales los dejamos de último Ya que la ministra no tiene la voluntad de... Ni le hizo caso ni a los diputados, ni a los derechos humanos, ni al Ministerio de Trabajo No se hizo presente, o sea que ella está demostrando su incapacidad Que no tiene voluntad de resolver el problema de los trabajadores Toma Mircar, ella no ha querido renunciar, pero tampoco ha sido destituida O sea también hay parte del gobierno, ¿no? Sí, o sea que el gobierno es el responsable Mire lo que pasó con el hogarse de estas niñas Hasta que hubo una tragedia Ya el presidente, la Procuraduría Nacional de la Nación Ya tenían información que era lo que estaba pasando Y el presidente está esperando que haya un montón de muertos aquí en salud Para poder destruir a la ministra O sea que queremos que no suceda lo que pasó en el hogar seguro Donde estaban las niñas que fueron calcinadas Toma Mircar, ya para terminar esta entrevista ¿Consideran que sí saldrá afectada la población? Mire, la población Nosotros estamos pidiendo especialmente para la población Porque si usted se da cuenta Aquí en la consulta externa Hay un sanitario que tiene dos meses y no ha sido reparado No se está operando O sea que la población no está siendo afectada Aquí al contrario Nosotros vamos a exigirle a la ministra Para que hagan los hospitales lo suficiente necesario Para atender a la población Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!